Buenas noches, cuando nos preparamos para celebrar el centésimo nonagésimo primer aniversario, 191 años, de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, es tiempo de recordar que Guanacaste, además de su rico aporte a la historia y la cultura nacional, es una promesa de desarrollo que seguimos fortaleciendo. A este Guanacaste hay que darle una mano y en este gobierno lo estamos haciendo. En el Ministerio de Educación aumentamos las becas de FONAVE para esta provincia de 2.547 a 12.262 en el 2015 y de mayo de 2014 a julio de 2015 se invirtieron más de 6.000 millones de colones en infraestructura educativa. Un ejemplo de esta voluntad de cambio lo hemos vivido en la región afectada por el terremoto de 2012. En mayo de 2014 ordenamos una revisión de las obras que se realizaban para atender más de 150 centros educativos afectados por el sismo y determinamos que se debía replantear la inversión de 5.900 millones por una de 9.000 millones la cual está en marcha. De esta forma la educación se convierte en una promesa de un Guanacaste mejor preparado. Pero no es la única vía al desarrollo. Ante los problemas sociales que encontramos en Guanacaste es necesaria la acción del Ministerio de Desarrollo Humano y Bienestar Social bajo la dirección del ministro Carlos Alvarado. 19 cogestores ya recorren Guanacaste y buscan a las familias más pobres para darles todo el apoyo no sólo de asistencia sino de generación de capacidades. La estrategia de reducción de la pobreza extrema Puente al Desarrollo es una realidad que vincula esfuerzos de diversas instituciones para una política pública efectiva. Mediante Puente al Desarrollo más de 7.900 personas reciben atención integral en Guanacaste con una inversión a la fecha de 437 millones de colones. Al final del año 3.254 familias recibirán este soporte, es decir unos 13.000 costarricenses. De la mano de Limas y del INAM un total de 227 mujeres jefas de hogar iniciaron procesos de capacitación técnica, laboral, académica y de formación humana. El objetivo es desarrollar destrezas y capacidades para que se puedan insertar en el mercado laboral y mejorar sus condiciones de vida. Esto se complementa con la ayuda que Limas está brindando para las personas afectadas por la sequía. Hemos destinado más de 330 millones de colones para esta labor, con lo que se apoya a más de 300 familias. Y seguimos trabajando. La asistencia del gobierno no se limita a atender puentes sociales. Es fundamental desarrollar la infraestructura que permita comunicar a la segunda provincia más grande del país con todos sus rincones, desde las rutas para el turismo a los caminos para los productores. Así lo concreta el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dirigido por el ministro Carlos Zendín. La carretera Cañas Liberia es el ejemplo de una autopista del primer mundo, con cuatro carriles y una inversión de 133 millones de dólares en el 2015, que deberá concluirse en este año. Este proyecto incluye otros dos componentes, la construcción o rehabilitación de 36 puentes, con una inversión de 25 millones de dólares, y pasos a nivel en Cañas, Bagaces y Liberia, con una inversión de 32 millones de dólares. Además, hay un avance de un 90% en intervención de la ruta Samara-Nozara, que requirió trabajos por 300 millones de colones, más obras pendientes para mejorar la transitabilidad. Existen además programadas labores para mitigar el polvo en las rutas nacionales de la provincia por casi 3.500 millones de colones. Actualmente estamos invirtiendo entre obras municipales y rutas nacionales más de 5.000 millones de colones para conservación y mantenimiento, desde el CONAVI y el MOB, a la cual se suma la instalación de una nueva planta de asfalto en el Chopo, que triplica la producción de asfalto en la provincia. Al pueblo guanacasteco le recuerdo que aún hay problemas pendientes de solución definitiva, en los cuales estamos trabajando en diseños, soluciones, procesos de adjudicación y contratación, que atenderá el rezago de la obra vial en la provincia. Estas obras se unirán a otras que vienen en camino. Proyectos como el mercado regional mayorista de la región chorotega beneficiarán a 400.000 personas o el impulso tecnológico que procuramos en la región y que ayudará a generar nuevas oportunidades. De esta manera, actuando con vocación de cambio, el gobierno contribuye a que Guanacaste concrete su promesa de crecimiento. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.